Así es, Antonio. Qué pabellón, ¿eh? Bueno, bueno. Esto es historia del baloncesto español y historia mía. ¿Sí? Sí. Tú has hecho grandes partidos aquí. Joder. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hacía... Bueno, hacía... Yo he intentado hacer y venía siempre muy motivado aquí porque no había equipo en Bilbao y venía mi familia. Cuando veníamos a Vitoria, mi familia venía. Y luego, al acabar el partido, el equipo se iba a Madrid y yo me quedaba y me pasaba el domingo en Bilbao. ¿Y cuando estaba tu familia mirando, jugabas mejor que cuando no estaban? ¿No te ponías nervios? No, no, no. Me venía arriba, sí, sí. Bueno, aparte que era una época también que el basconea, pues bueno, no era el equipo que es ahora. Entonces, pues le solíamos meter bien por su sitio. ¿Estás hablando de gente como Manu Moreno? Bueno, el mismo José Enqueregeta cuando era jugador. Sí, sí, Segurola. Estaban a un nivel inferior. ¿Junguitu? Sí, sí, sí. Bueno, no, pues sí, sí, estaban. Hemos venido aquí al pabellón porque aquí uno de los equipos que juega ahora es el Araski. El Araski es un milagro, un club que tiene solo seis años de vida y que cada año ha ido superando expectativas. Está en Liga Femenina. En la primera categoría, en la primera categoría, iban cuartos. Entonces, vamos a hablar con ella y vamos a hablar con Livia López, que es la presidenta del Araski. Muy bien. Ya, es una forma... Que nos cuenten el secreto del éxito. Bueno, efectivamente. Porque la verdad es que Colgados del Aro lleva ese camino. Hombre. Y es una forma general, tú fíjate, qué buen viaje hemos hecho. Sí, sí, sí. Bien aprovechado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a viajar más. Tú estás un poco ocupado, pero bueno, ya buscaremos, ya buscaremos. Pues venga, vamos a hablar con él. Vamos, vamos a hablar con él más. Bueno, bueno. No, no pasa nada, sí hace lo que hay. Bueno, bueno, en fin. La lluvia fina y al final parece que ha calado. No, no, yo quería que un minuto y resultado del baloncesto femenino, porque me da la sensación que por un lado tenemos la selección española, que joder, bueno, medalla plata olímpica, en fin, parece como está el baloncesto femenino, hay mogollón de, creo que es la federación, la federación con más licencias, ¿no?, del baloncesto femenino, del deporte, digamos, número uno chavaleta, pero por otro lado da la sensación que va a ir la parte, digamos, menos bonita o más complicada, ¿no, Olivia? Sí, la cara B, bueno, pues es la realidad, ¿no?, que todo se resume en una cuestión económica, probablemente, y pues también de la falta de reconocimiento que hay en general, pues más allá del verano y de la medalla y tal, ¿qué pasa luego con todas esas jugadoras?, ¿dónde están jugando en la realidad?, y ¿cuál es la realidad que viven todos los clubes?, sobre todo Liga Femenina y Liga Femenina 2. O sea, que es un poco, sigue siendo un deporte guadiana de estos, de aparecer cada cuatro años y luego, bueno, cada cuatro, ¿no?, porque España ya es campeona de Europa, su campeona del mundo, ¿ya?, y no termina de empujar eso, ¿o qué? Bueno, yo creo que cada vez se está viendo más y también yo creo que la visibilidad en los medios de comunicación ha sido mayor, ha habido partidos que han sido un poco clamor, ¿no?, en redes sociales, ¿qué pasa?, que todo el mundo vio ayer a las chicas en la tele, y eso parece que poco a poco y a base de mucho esfuerzo, pues se está haciendo cambiar las cosas, pero yo creo que también a nivel deportivo, pues complica mucho la realidad, porque luego los recursos que hay, pues son muy limitados para trabajar. Pero, queriendo ser optimistas, ¿vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, hacia donde vamos? No, sí que la sensación es que se va hacia adelante y además, con los resultados que se están dando en verano, pues facilita que haya más ruido y que parezca que realmente estamos haciendo algo. no, pero sigue siendo igual de complicado que el año, bueno, y en vuestro caso además, porque claro, hay que explicar que también que haya pasado, porque vosotros sois una especie de milagro, ¿no? Sí, bueno, sí. No, claro, porque hoy hemos estado, bueno, hemos estado con José Anqueregeta, que es otro milagro, bueno, es un milagro que empezó hace 20 años, vuestro milagro es mucho más reciente, ¿no? Sí, son justo seis añitos de… Seis años. …de historia del club, aunque, bueno, en concreto, Madre y yo llevamos desde 2001, que fundamos otro club anterior y tal, pero digamos que con este proyecto… ¿Qué pasó, perdona, qué pasó con ese club anterior? Que dejamos de jugar y ya… Ah, es su esencia. Era cuando… Como el Madrid conmigo, o sea, me retiré y tú… Sí, si ya ha pasado tiempo y tal. Yo creo que aquello fue un proyecto de unas locas que empezamos a… pues que hicimos nuestro club, pero claro, la gente empezó, oye, esto de todos los días con los balones, de que si las canchas, que si… Ay, que no hemos llamado a los árbitros, que yo ya tengo otras cosas que hacer y nos hemos quedado aquí, pili mili, y dijimos, pues en vez de retirarnos también, ¿por qué no nos metemos en un lío más gordo, no? Y bueno, pues empezamos con eso de hacer una estructura y de por qué no puede haber un equipo de rendimiento en la ciudad y una referencia para las más pequeñas y formar esas pequeñas para llegar ahí arriba y de repente en seis años, en buena parte por culpa de esta señorita, pues estamos en liga femenina y con un disco de jugadoras de bajo increíble… Sí, porque yo que os he seguido, he visto como yo hablaba con Livia, pues bueno, pues bueno, que tenemos la fase de acceso, digo, pero no vais a subir si no tenéis dinero. Bueno, sí, pero nos ahorramos ahí. O sea, todo era como, bueno, vamos a ver qué pasa y estáis en primera y estáis cuartas además. Sí, yo he traído su área en una larga porque Livia me pega cuando ganamos los partidos, pero ya estás liando otra vez, ya vale, ya me ganamos partidos, que tengo que pedir más presupuestos… Bueno, y además tú eres, hay que decirlo, o sea, la flamante, porque esto, yo no sé si ha habido… ¿Tú qué sabes de todo, Emil? Sí. ¿Tú sabías algún caso que una entrenadora o entrenador de, digamos, de segunda división o de la segunda liga y tal, haya sido elegida mejor entrenador del año? Yo creo que en tu caso es el primero, ¿no? Pero era una elección de mejor entrenadora del año… Mejor entrenadora del año estando en segunda división. Tú fíjate cómo lo habrá hecho. No, son casos excepcionales. Totalmente. Pero tú habías dejado el banquillo, ¿no? Sí, lo dejé. Y en la vuelta lo cogiste con fuerza y… Sí, lo estuve estudiando mucho ese año que lo dejé. Ah, sí. Pero eras directora deportiva. Sí, me centré más en la coordinación deportiva. Sí, me centré más en la coordinación deportiva. Y entonces vuelves y… Y encima fue de rebote, ¿eh? Porque la idea no era que yo gestionase el equipo, sino que buscar otra figura para que entrenase el equipo y al final por rebote, porque otro entrenador nos dijo que no, lo cogimos Joseba y yo, y mira, pues… Pues fíjate, y el otro día te dieron hace dos o tres semanas, ¿no? Te dieron con Pablo Lasso y tal, bueno, bueno… Sí, claro, es una bomba. Sí, ¿no? Ha sido coger la ola y no bajamos. Oye, entonces, ¿qué tiene? Joder, Vitoria, el baloncesto y Vitoria… Porque ahí, el hecho es verdad que, joder, Vitoria con el bascone y tal, ha habido un ambiente, desde hace 30 años hay un ambiente baloncestístico, ¿eso os ha favorecido a vosotras para este proyecto o no? ¿O la sombra es muy galardada? Hombre, yo creo que en cierto modo que hay una afición del baloncesto como la que hay en la ciudad, no solo como espectadores, sino como practicantes, nos favorece, ¿no? Porque todo el mundo, no das dos saltos en cualquier comida y alguien juega, ese árbitro ha sido primo de tal… O ya llega el momento que es familia de una jugadora del club, entonces, yo creo que eso ayuda, ¿no? Evidentemente, la sombra del bascone y del alavés son otro nivel, son otro mundo muy diferente y, evidentemente, a nivel económico absorben mucho protagonismo, que el resto del proyecto ya no son las baloncestos. Hoy nos decía, ¿qué porcentajes? Oye, hablando con José, ¿no se ha hecho el porcentaje de gente… De mujeres. De mujeres que iban al Buesa Arena? Un treinta y tantos, treinta y muchos, 37-38% eran mujeres… Un 38% en nuestro caso, por ejemplo, de la gente, de las miles de personas que viven a veros todos los fines de semana… Pues no tenemos separado, pero es un 50-50, no tenemos nada… Y hay un, claro, hay un fenómeno que tendréis que estudiar, que es… Primero está el público, que es el más o menos seguro, que es gente que conoce a gente que juega o que os sigue desde hace tiempo, familiares, etc. Y luego, el nuevo aficionado o aficionada, que viene a ver al equipo porque habéis subido a la liga femenina, ¿no? Y ese es el… ahí es donde hay que escarbar, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que viene la primera vez? Totalmente, bueno, yo creo que lo que hemos notado, sobre todo en este… La última parte de la temporada pasada, y sobre todo con el ascenso, es haber roto esa… Esa pequeña barrera de los familiares del entorno y venir a Mendy últimamente y ves gente… Ahí va, o sea, gente más o menos conocida, ¿no? Claro, pero que no había venido nunca. Muchos ya con familia… Bueno, incluso cuando viene alguien que no conocéis, ¿no? Joder, lo habéis visto en la cuarta fiel… Pero ¿qué dices? Pero vienen porque es élite, porque quieren ver un partido ya de… Bueno, la gente nos está reconociendo mucho, pues a través de mensajes y diciendo, oye, pues me lo he pasado muy bien, incluso por la calle a mí me pasa… Oye, felicidades, y tal, y yo… Pues no se viene, ¿eh? O sea, ¿no? Que tampoco es algo exagerado, ¿no? Pero sí que para lo que veníamos siendo hasta entonces, y evidentemente lo que dices, para que esto aguante, aquí tiene que venir mucha gente que no conozcamos a nadie. Oye, Madelé, tengo… buscando documentación… ¿Qué es? ¿Tu móvil? Eso es… ¿Una multa? A ver… ¿Una multa? No, no, pero bueno, a ver, porque estamos… Aquí estamos, Javier, en constante… buscando recursos en constante… O sea, buscando… No hay que cogerlo… Igual es un recurso económico… Podría ser el patrocinador del año que viene… Claro, ¿y qué? ¿No? No ha habido suerte… Estaba hablando ahí… Una marca… Un GK… Sí, de verdad… Un GK… No, que te decía Dalí que he estado viendo… He estado buscando, pues, documentación y tal, para bueno, suplir algunos vacíos que tenía… Y he visto una entrevista que me ha encantado tuya… Y, pero… Claro… Yo te iba a contar… Bueno… Dice… Un entrenador… Y, claro… Elige Silvia Font del siglo XXI y del Barça… Sí… Claro… No es una referencia… Podrías tener una referencia de alguien que… Pudiese ser conocido un poquito más que… Que Silvia Font, que seguro que es muy conocida… Pero… Igual nuestra… O sea, es decir… Esto es más… A ver… Sí, sí… Me he metido… Me he metido… Me he metido… No, no… Pero aquel tipo… Si tú te tuvieses que definir como… Como entrenadora… Utilizando referente… Bueno… El que quieras… El que quieras… Como si quieres… Además de Silvia Font… No… 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 Masculino… Bueno… Bueno… En relación a eso… La pregunta buena es… Para ser una entrenadora… Que sube de categoría año tras año… Y que pone al equipo cuarta… Aspirante… Creo que además aquí en Bendizor Roza… No ha ganado nadie… Todavía… De visitante… Hay que hacerlo… Con… El ganar como único objetivo… Vigilas el estilo de juego… La manera en la que jugáis… Eres más pascualista… O más… Losista… Laso… Lasista… Mira… No… Creo que le doy mucha importancia a los detalles… Entonces… No es ganar por encima de todo… Sino que ganar es la consecuencia de un buen trabajo… Eso es… Guardiolista… Guardiolista… Sí… Bueno… Detalles hay de todas las escuelas… Porque Benítez es muy de detalles también… Claro… Eso es verdad… Eso es verdad… El fútbol… Y tú eres… Tú eres pesada con tus jugadoras… Un poco coñazo… ¿Eres coñazo? Un poco sí… ¿Mucho vídeo? No… Tampoco mucho… No hay más importancia a lo nuestro… Que a lo del rival… Ajá… Y… ¿Cómo? Porque el otro día hablábamos con… Con Joan Plaja… Que vino… Vino allá al plató… Y este… Hablando de los tiempos muertos… Y que de repente… Bueno… Aparte de… Pues eso… Que él quiere… Pues dar una visión… De con dónde está el equipo… En cada momento… Y tal y cual… Y luego hablaba del idioma… Claro… Vosotras también… Ya tenéis… No sé cuántas jugadoras extranjeras… Tenéis ya ahora… Sí… Bueno… Ahora hay cuatro… Cuatro… Pero… Hablan de cuatro… Hablan de cuatro… Ah… Vale… 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 Y yo creo que era Ito… Estaba muy preocupado… Si a Ito no le gustaba… Que metiesen… Que metiesen en la cámara… Claro… Porque decía… Igual que están viendo en este momento… Alguien del otro equipo… Claro… Tú metes ahí… Te pones a ver… Otra cosa que me da mola la atención es que te preguntan, el típico cuestionario es que está muy bien, esto me dice una comida y dice pulpo a la gallega y pasta, vamos a ver, o sea, era joven, no sabía lo que decía, me da mola la atención, digo, joder, no sé, un marmitaco, joder, o algo así que tenga una cap por lo menos, no has nacido siempre de pulpo, el año pasado no le molestó ir tantas veces a Galicia, ¿por qué? ¿Cómo hacéis los viajes? Uff, planado, que te cuente que sufre ella. Este fin de semana tenemos un plan plan, lo hacemos en el día, entonces, pues bueno, es complicado porque te tienes que levantar a las 5 de la mañana, coges el bus, 5 y media, llegas allí, sí que solemos comer, descansar una horita, horita y media de siesta y luego a jugar, y luego vuelta que llegamos aquí sobre las 6 de la mañana. ¿Y dónde descansáis? ¿Un hotel para descansar? ¿De mediodía? Bueno, un hotel, un motel, ¿sabes? Uno que puedes, lo adquiran por horas. Cama caliente. Es lo que hay. Y este fin de va a ser como una... Y esto, pero, pero a ver, esto es algo vuestro, ¿qué quiere decir vuestro? Que sois una equipa que acabáis de subir y tal, en fin, tenéis los recursos, me has dicho, 450.000, ¿no? Más o menos, ¿esto le pasa a todos o hay, o pasa como en el baloncesto masculino, que tenemos por un lado dos o tres equipos que tienen pasta... No, hay niveles también, hay tipos que viajan incluso dos días antes para... ¿Qué dices? Incluso viajes de tres horas y van el día anterior, y nosotras los de tres horas vamos. Pero bueno, sí, los de tres horas vamos. Así está en casa, ¿eh? No vamos a estar acá, no hay ni planta, no sé lo que hacen. Pero, hombre, sí que la mayoría de los equipos viajan en el día casi siempre, y hay algunos pocos que pueden permitirse el lujo de ciertos viajes de hacerlos de víspera, y luego, evidentemente, hay un par de todopoderosos que... Pero hay una problemática del deporte femenino en general, que es una cuestión de seguimiento, ¿no?, que parece que va lentamente, pero un poco más, y luego hay una problemática especial de baloncesto femenino, quiero decir que, sobre todo, nos llama mucho la atención, hemos hablado mucho, que ves a la selección española y dices, bueno, hay representantes de España en Polonia, en Turquía, y dices, hombre, como que no te pega, ¿no? Tenemos otra idea de España en cuanto a Stardust como país, para que, ¿por qué las competiciones de Polonia o de Turquía son mejores o generan más que la española? Yo no sé si deportivamente Madela se conoce mejor, pero para mí yo creo que es una cuestión de los recursos económicos que ponen, más que la calidad de las ligas que mueven mayor a España. Es curioso, ¿eh?, porque hablas con jugadoras de otros países y la liga española es, después de la de Estados Unidos, es una de las más top, pero luego la realidad del baloncesto español es otra, porque los salarios no tienen nada que ver, las condiciones, evidentemente, tampoco, entonces lo que hace es que muchas jugadoras que podrían dar un nivel a la liga impresionante, se tienen que ir a otros niveles donde hay más recursos. Porque ellas cobran más de ahí. Pero ahí yo creo, por lo que he entendido, creo que es más cuestión de estructuras, es cuestión de tipo... Meceros. Exactamente. Meceros. Son gente y tal, patrocinios de estos fuertes que, claro, que al final no hacen ligas, o sea, es decir, en Polonia, o no sé, por decir, pues igual hay uno o dos equipos buenos, en Rusia, en Turquía hay otros dos y tal, que, pues eso, dos magnates están picados a ver quién tiene el mejor equipo, pero no es una competición... No, que... Claro, por eso puede pasar que la competencia española, digamos, sea mejor que aquella, pero la gente que quiere ganar algo de dinero, pues acaba en esos pocos equipos, ¿no? Sí, al final dicen, bueno, es una experiencia, pero es que voy a ir, voy a estar allí seis o siete meses y voy a cobrar todos tres veces más que lo que pueden cobrar aquí. Y probablemente en unas condiciones mucho mejor tratadas, a veces, por ser extranjeras. Oye, ¿y creéis...? Es lo que nos pasa a nosotros aquí, pero la extranjera parece que es... Sí, claro, pero creéis, por ejemplo, que si hiciese mejor tiempo en Vitoria sería más fácil entrar jugadoras, ¿o no? O sea, ¿qué pasa cuando viene una californiana y se planta aquí el 15 de noviembre? ¿No te crees que se preocupa mucho? Hay algunas de las que han venido que lo único que les preocupaba era a ver si la TLB podía enchufar la Play. Ah, ¿sí? O sea, que luego son gente especial. Pero bueno, luego llegan aquí, pues sí pensaba que eras todo pequeño ya, pero bueno, pues de casa al pabellón tienes media hora. O sea, es lo que hay, joder, media hora, que se muere. He visto que las extranjeras que habéis fichado, todas jugaban ya aquí previamente, o casi, sí, creo que todas, ¿no? Sí, hemos hecho una apuesta a jugadoras que ya tenían muchas ciertas garantías de lo que nos podían dar y, bueno, está claro que está funcionando. Es que la adaptación no es complicada y si es una liga muy corta y si juegas con demasiada variabilidad... Claro, si concedes tres o cuatro partidos ya estarás. Y luego contar con que las jugadoras nuestras cercanas, las de casa, también ya les va a suponer un esfuerzo para dar ese salto, tienes que intentar jugar con esas garantías. Aparte también a nivel logístico, o sea, para nosotros, para la parte de gestora, el tener gente que sabe de qué va un poco la fiesta en general en las competiciones españolas. Pero yo creo, Olivia, que os va mucho mejor y tengo un dato inequívoco, o sea, hace media hora que nos hemos encontrado, no me has vendido ni una rifa, ni un paquete de leche, no sé qué. O sea, que es que esto ha sido el clásico, o sea, me diría... Hoy en día la lotería, en estas fechas todo el mundo vende. La clave es saber el recargo. Ahí es donde se veis que estáis más fundidos con templos. No, no, estás hablando como una experta. ¿Cuál es el último proyecto de financiación que ha ideado tu cabecita? ¿Cuál es? No, bueno, pues no sé, hace justo hace dos semanas que hicimos aquí, gracias a nuestro patrocinador, que es la Turane, pues bueno, a nuestra gran red de WhatsApp que controla a Made con todos sus hilos, pues bueno, nos hace un formulario web para que tú reserves cuál es tu pedido de leche. Que me ha llegado. Claro, yo sabía yo. Me ha venido reserva y tal tu pedido de leche. Y digo, pero ¿qué es esto? Y tal, y claro, venía por ahí. Bueno, es que a ver, que no le hemos dicho, es que somos familiares, o sea, lo que es que yo tengo esta familiaridad con tal, es mi sobrina, yo soy su tío y por eso igual se va a pasar en esta esposa. Todavía tuve que responder a ver si había aportes a Madrid y a Barcelona y esas cosas. ¿Y te ha llegado algún patrocinio, alguna ayuda a través de tu tío famoso? Mira, ese sí que sería... Joder, de verdad. No sé por redes que no lo intento. Y se la tía, con toda la gente... Te digo, hemos hablado con el señor y la señora Andesa, que les conocemos, somos íntimos y tal, pero claro, ellos patrocinan una vida entera. Entonces, claro, un patrocinio puntual como... Te regalan de todo. Bueno, ya, pero me regalan a mi hijo, ¿eh? O sea, vamos a estudiar un poco, así comparte, no sé. Pero ya habéis dejado el mundo de la rifa y eso, ¿lo habéis dejado o no? Sí, bueno, la lotería de Navidad es un clásico, pero... Es decir, que ya estás en otro nivel, ¿no? Nos hemos metido en estas cosas de la leche, el lácteo ahora mismo nos ha trabajado. Somos la leche... Sí, estamos completamente adducidos por los yogures, los quesos, la leche y tal. Igual, ese tipo de cosas. Oye, Mari, ¿cómo lleváis deportivamente un ascenso tan rápido? Porque, claro, yo era un momento que cada vez, digamos, os conformáis con menos... O sea, a ver, joder... Os conformáis con menos, o sea, es decir, claro, estáis ya en cuarta posición. Cuando el año pasado estabais por esos campos de Dios de segunda. Yo creo que nos está viniendo todo tan rápido que no terminamos de asimilar todo lo que estamos... Y vais como Simeone, partido a partido y a ver qué... Partido a partido y a ver qué... Lo que pasa es que sí que es cierto que tanto las jugadoras como nosotros somos muy ambiciosos y ya que estamos aquí, pues vamos a intentar llegar a la Copa de la Reina y hacer un buen papel allí. ¿Y notáis el respeto de... Bueno, cuidado, que estas sí, bueno, vale, sí, son recién ascendidas, pero cuidado con estas. Mira, yo creo que el primer partido lo ganamos por eso, porque igual el Cref venía a jugar un partido igual un poco más cómodo y en la primera parte íbamos 25 arriba, porque no se lo esperaba. Luego en la segunda parte ellas lo hicieron muy bien y estuvimos a punto de perder el partido, pero... El Cref es Cref Ola, ¿no? Como la revista, ¿no? Ola, de la revista, Ola. ¿Veis que le dao el humor? Es humor clásico de la familia, ¿qué? Oye, y lo de ganar siempre en casa, aunque no ganen las que vienen de fuera, es por el ambiente de Mendizor Roza, o habéis hablado de Simeone o hay otras cosas, un fraude de los balones, los aros... Lilia les pone cartones de leche, yogures... Voy poniendo a todos... No hay zonas del parque donde el balón bote diferente... Sí, joder. Pero eso es un secreto, o sea, es como la masa, es que esto es la Coca-Cola. Bueno, es que este, claro, estamos hablando de un campo de legendarios... Muchos años tiene, bueno, todo... Bueno, ahí está, tú mirate la foto esta, esto ya estaba jugando y mira, fíjate a Josia, que de jeta y tal, bueno... Sé que pase burrola, zunguitu, bueno, eso es... Estrendeo, me emociono, claro, aquí... ¿Qué os voy a contar? Te has dado exhibiciones, ¿no? Aquí, bueno, la parte esa, hay una parte que está más hundida, pero es de la época de pasar yo por allí... El rincón mexicano, ¿no? Oye, qué te iba a decir... Noca, cuenta del baloncesto y de la forma y del estilo que decía, ¿no? ¿Cómo definiríais el estilo de vuestro equipo? O sea, es un estilo de ping-pong, vamos a darle, o sois amarrateguis, o no... Intentamos saltarnos el guión, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y jugar muy agresivas en defensa, intentar correr, llegar para jugar, no tener dependencias de jugadoras, sino que todas puedan aportar, lo que al principio con las americanas es complicado, pues dicen, a ver, viene aquí la de casa y se está tirando un triple y yo estoy sola debajo del aire, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, ya poco a poco lo van asimilando y les está gustando también. O sea, que rotas 20 minutos cada una, prácticamente. No tanto, evidentemente no tanto, pero sí que todas tienen una participación importante para lo que es la Liga, que siempre hay cuatro jugadoras que juegan 35 minutos y en nuestro equipo la que más lleva de media lleva 28 minutos. Es un equipo atípico. Además la gente te envía y te dice, ¿sonos juegos siete, no? Digo, sí, es que eso es lo normal. Normalmente juegan siete, pues vosotros jugáis con casi todas, ¿no? Digo, sí, pues es que tenemos otra filosofía. No sé, yo creo que... No sé a dónde llegaremos, pero de momento... Yo es que creo que hay pocos entrenadores capaces de jugar con 12 jugadores, de hacerlo, de jugarlo bien. Pero bueno, no voy a decir, porque es que últimamente llevo una temporada que me estoy ganando amigo por todos los dos, con mis opiniones. Con lo cual, bueno, tenemos... ¿Apuesto a que ganáis la Copa de la Reina o no? Apuesta. No sé. No, quiero decir, a ver... Si vas a apostar a eso, danos el dinero. No, no, yo quiero... O sea, es de... Quiero decir, o sea, hay un escenario posible, 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 en el que vosotras quedáis campeones de la Copa de la Reina. Yo ya no me atrevo a decir nada con esta muchacha aquí presente. A ver, es muy complicado. Encima, el Perfumerías ahora acaba de anunciar dos refuerzos impresionantes y a priori es el gran favorito. ¿Y se juega de más? ¿Se juega en Salamanca? Eso se oye por ahí, todavía no está confirmado y sí que es cierto que es un equipazo, pero es baloncesto, es a un partido y todo puede pasar. Un partido muy tonto de la de ellas. ¿Cuál es la otra apuesta que tenemos que hacer? La de... Ah, con la de... Clive, la de... Sí, tenemos mucho expandido. Tenemos Clive. No, pero yo creo que aquí sería más lógico, no sé, pues... apostar a una final. Una final sería... Jugar una final sería un premio tremendo, ¿no? Sería increíble. Yo te digo, yo voy a jugar. Yo voy a jugar. O por campeones, ¿no? Sí, no, a ver... Si se juega a dos euros. Oye, te diré que algunos, sobre todo en los primeros partidos, Alga no bastante pasta apostando por nosotros porque, claro, las apuestas iban todas en contra y algo... ¡Oh, qué bien! Vamos a ganar 100 euros. Y dices, ¡guau! ¿Y la comisión? Bueno, hay que decir que si queréis podéis seguir. Todos los partidos lo estáis dando en el streaming, además, con buena respuesta, ¿no? Sí. Y con... Y cada vez con más medios sigue Santi Abad comentando los partidos. Sí. ¡Santi Abad! Un clásico de nuestro abaceto comentando partidos. Cuidado, ¿eh? Santi es un fiel, es un foro Fomas y está todos los sábados aquí retransmitiendo los partidos y la verdad es que muy bien. Gracias al equipo de la productora de Bycast están dando una realización que, la verdad, está a un nivel altísimo. Es un lujazo para nosotros poder ver los partidos y para el resto de los equipos hacer los scouties, ¿verdad? Bueno, venga, lo jodid. De nuestros partidos, pero bueno. ¿Y te ves bien tú cuando te ves en la TV y eso te ves bien o no? La verdad es que suelo pasar. En los partidos... Sí, yo te... Suelo escuchar mucho Abad porque nos pone a parir el capullo, ¿eh? Exacto. ¿Pero qué hacen? Sí, nos hagan cosas que le agrada, no animan, no sé qué. Bueno, es que estamos hablando de un personaje de Santi Abad. En fin, este es otro colgado, otro colgado, pero lo importante. Bueno, oye, que joder, que muchísimas gracias por habernos aprendido una gran forma de cerrar esta jornada vitoriana. Los hemos hecho aquí un barato... Es que aquí se despira el balcesto. A lo mejorcito, esto va, esto va. Dios. Bueno, como que tenemos varios viajes pendientes aquí a Vitoria, habrá que... Bueno, sí, la copa... ¿Cuándo es? Porque, claro, la copa del Rey masculina es en febrero, la femenina... La semana anterior. Ahí estamos en Nueva York. El 12 de febrero, pone ahí. Ahí estamos en Nueva York. No podemos. Es que vamos a ir a Nueva York a hablar, a hablar... No sabemos todavía. Es que seas tanto asco preguntar dónde vas. No, 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 pero de trabajo, ¿eh? No, no, de trabajo. Es que Nochevieja nos vamos a no sé dónde. No, joder, a Nochevieja me voy a... Me voy a Cádiz en Nochevieja. Te doy un vídeo, o sea... Sí, yo qué sé. Siempre estás por ahí. ¿Vas a venir Navidad? Sí, ya veré, depende de los regalos. Si me llevas un patrocinado en un sobrecito... Tienes que conocer la furgoneta que tiene Livia. Es una furgoneta... Mejor de las muestras de hoy. Es otro estilo. Es para ir menos gente. Es para ir menos gente, porque tiene cama detrás y todo. Sí, sí, todo lo tiene. Se tira, siempre se tira. Tú eres más de coche, ¿no, madre? Pero no cabe el equipo a eso. El equipo entero no cabe. Seis, la mitad. Menos mal, sí, ¿no? Ya hemos hecho viajes en furgo, ¿eh? Sí, muy molones. Bueno, pues estaré muy atento y desde luego, bueno, como quedéis campeones de la Copa de la Reina, lo vendremos aquí a celebrar. Y pagaré yo porque habré pillado una pasta, claro, unas apuestas. O sea, que... Bueno, dirá que no ha apuestado. No, no, no. Venga, un aplauso. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué día, eh! Bueno, tío. ¡Qué día! 16 horas después. Mira, y como no hemos comido nada, nos han dado leche. ¡Lacturale! ¡Lacturale! Ser el patrocinador de Alaska. ¿El patrocinador del Alaska? Sí, señor. Pues sí, me llevo seis cajitas de... Tío, al principio estabas, no has venido bien enrollado por la mañana, pero joder. Ahora estoy mucho más contento. Sí, hombre, joder, lo hemos pasado bien. Hemos hecho un cuatro en uno, joder. Colgados del paro. No, ha estado bien, ha estado bien. Bueno, nada, pues nada, aquí ya acaba la excursión ya. Una gran jornada, ¿eh? Ha sido una gran jornada. Volveremos, no sé. Diciembre, enero haremos otra, ¿no? Sí. ¿Qué? Con la nieve. O febrero, igual. Con la nieve. Bueno, ¿eh? Bueno, compañero, tío. Cuídate. Buenas noches. Sí, sí. Un placer, ¿eh? Adiós, los que vayan por ahí. Adiós, equipo. ¡Vámonos, Toñín!